¿Qué es la mesa redonda? ¿Serías capaz de explicar de una manera sencilla, en pocas palabras, qué es la movilidad y la diferencia entre movilidad absoluta y el resto de la movilidad? No quiero que entres en todas las movilidades, pero movilidad absoluta. Gracias. ...invitación. Y voy a intentar salir airoso del examen. ¿Sería yo capaz de explicar brevemente solo movilidad absoluta sin explicar qué es movilidad relativa? ¿Sería yo capaz de explicar estas dos cosas sin distinguir entre movilidad particular y movilidad global? Bueno, te podemos dejar. Lo mismo, ¿no? Así que si me dan permiso, pues es mucho mejor. La diferencia entre absoluto y relativa es bien simple. La misma diferencia que hemos estudiado todos en matemáticas absoluto es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así que si yo tengo, digamos, mil personas cuyo origen social está en la agricultura, sus padres son obreros agrarios, pues entonces yo estudio a dónde han ido a parar, cuáles son los destinos sociales o los destinos de clase de sus hijos. Y lo que encuentro es que de los mil, pues trescientos se quedaron en la agricultura, cuatrocientos pasaron a ser obreros agrarios, doscientos fueron a otras clases, digamos, administrativos, y a lo mejor cien pasaron a ser profesionales liberales. Pues he calculado la movilidad absoluta. ¿Relativa? Pues muy simple. Como da la casualidad de que tenía mil en el momento de la salida, pues convierto las cifras anteriores en tantos por mil. Y se me puede decir, hombre, eso es poco relativo. Bien, de acuerdo, es poco relativo, es solo relativo a sí mismo. Así que los presos simplemente en tantos por mil o tantos por ciento. Y digo que el treinta por ciento se quedó en las mismas profesiones que sus padres, y el setenta por ciento restante se movió a otras profesiones, de los cuales el diez por ciento llegó a profesiones de profesionales. Esto es un primer paso de relatividad. Puedo hacerlo más relativo todavía y decir, ya, compáremelo con los destinos sociales de los hijos de obreros de la industria. Y entonces puedo decir, los hijos de obreros de la industria, solo el cinco por ciento o solo el dos por ciento se convierten en agricultores. Porque no es un tránsito muy frecuente y la profesión de agricultor es descendente. Aproximadamente el sesenta por ciento son obreros como sus padres. No es que sigan siendo obreros. La condición de obrero no se transmite, también se adquiere. Uno tiene que decidir ser obrero, puede decidir otras cosas o intentar ser otras cosas. Y desde luego puede cambiar de ser carpintero a ser galbañil, pero puedo decir más o menos esos sesenta por ciento, pues se quedan de obreros. Y a lo mejor otro diez por ciento o llega a profesionales. Y comparo los dos, comparo a los obreros con campesinos y veo las diferencias de movilidad y eso es hacer movilidad relativa. Y naturalmente puede hacer movilidad más relativa todavía a muchas más cosas. El ejemplo que he puesto es de movilidad particular. ¿Qué quiere decir? Que yo he mirado la movilidad de una clase, de dos clases, obreros y campesinos, y la he comparado entre ellos. Por eso es particular, es de una movilidad de una parte de la sociedad. Supongamos que lo hago con todas las clases. A lo mejor he distinguido siete. Las clases que puedo distinguir son no infinitas, pero son muchas. Ahora bien, la capacidad mental es limitada y nos limitamos a siete y algunos incluso a tres, cuatro o cinco. Hay algunos estudios muy detallados que hacen dieciocho. Pero supongamos que cubro todas las clases. Pues entonces he pasado de lo particular al tener todas las clases, he pasado a lo global. Y lo que estoy mirando ya es la movilidad absoluta o relativa en el país, lugar o región que estoy estudiando. Y otra vez puedo ahí hacerlo en términos absolutos, en términos más o menos relativos. Puedo comparar cada clase con cada clase. Puedo comparar las siete clases que he distinguido en un país con las siete clases que he distinguido en otro país. Las siete clases de este momento en este país con siete clases en otro momento en otro país, etcétera, etcétera. Todo eso sería movilidad relativa global, es decir, referida a un país. Las dos distinciones son muy importantes. La distinción entre particular y global es muy importante y la distinción entre absoluto y relativo también es muy importante. Aunque, repito, entre absoluto y relativo es un continuo. Si lo he conseguido bien y si no, no tengo una segunda chance, lo siento. Bueno, muchas gracias, Julio, por la concreción y por la capacidad didáctica que todos conocemos. Te quería hacer una segunda pregunta. Bueno, en estos tiempos especialmente de crisis y tal, se habla mucho del ascensor social y que parece que ha dejado de funcionar. Yo te quería preguntar si funciona el ascensor social y si funciona mejor para las mujeres que para los hombres. Porque esto también se dice en la prensa. Me preguntan por lo que se dice en la prensa. Y en la prensa efectivamente se dice mucho. El ascensor social se averió. La ascensión social se paró. Los jóvenes de ahora tienen un gravísimo problema. La escuela no funciona como ascensor social. Aquí se dice muy poco. Pero en Francia, por ejemplo, es una metáfora, es un lugar común. Se usa sin más. Ha habido varios libros de sociólogos que lo han propagado. Pero ya entre nosotros se va introduciendo. Y en efecto, el otro día, la mismísima ministra de Educación, Isabel Celá, dijo que el programa o nuestro programa de gobierno es conseguir que la escuela vuelva a funcionar como un ascensor social eficiente. Entonces, mi colaboración para el libro, la pregunta no es inocente ni va a decir nada, mi colaboración para el libro ha consistido en examinar exactamente si el, entre comillas, ascensor social, funciona más o menos intensamente en estos tiempos, en estos tiempos quiero decir 2005-2011, que es cuando son los datos 2005 y 2011, que en 1990, aproximadamente veintitantos años antes, que es cuando se obtuvieron los otros datos. Porque los datos sobre movilidad son escasos y difíciles de obtener. Se necesitan datos muy grandes. Así que tenemos dos grandes encuestas, 1991 y 2, una de 2005 y otra de 2011. El ascensor social es también descensor social. Es decir, se carga, volvamos al ejemplo de antes, se carga en las clases bajas, eso implica un juicio de valor que no vamos a discutir aquí, por ejemplo, campesinos, y sube hacia las clases altas. Entonces, convencionalmente, pasar de campesino a obrero es subir. Y la subida máxima, el techo, es la clase de los profesionales liberales o de los directivos de empresas. Ahora bien, cuando baja, el ascensor también baja cargado. Entonces, carga hijos de profesionales arriba y va bajando y los va distribuyendo, los va dejando en las otras clases. Algunos, incluso, los lleva hasta la clase de los campesinos, es aproximadamente un 0,2%, eso sí, muy poquitos, pero el ascensor baja. Durante todo el siglo XX, o por lo menos durante la segunda, y con particular intensidad, durante la segunda mitad del siglo XX, porque ustedes sabrán, aunque sean jóvenes, que a partir de la segunda mitad del siglo XX, el mundo cambió fuertemente y comenzó realmente lo que es la era contemporánea, la clasificación histórica, moderna, contemporánea, en la Revolución Francesa ha quedado muy atrás. Necesitamos una era nueva que realmente comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. No hace 20 años ni hace 10, el periodo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en ese periodo, el ascensor social es realmente mucho más ascensor que descensor. Es decir, sistemáticamente subía a mucha más gente de las clases manuales, obreros, campesinos, a las clases no manuales y profesionales de la que bajaba, por la simple razón de que el desarrollo económico ha ido cambiando la estructura social y las profesiones agrarias prácticamente han desaparecido. Las obreras se han mantenido bastante constantes, si computamos tanto obreros manuales como obreros de los servicios, y los profesionales han crecido enormemente. Bien, ¿qué ha pasado entre 1990 y 2006? ¿Se averió? Bueno, ¿qué quiere decir averiarse? Averiarse supone que quiere decir no sube. También podría haber averías peores, como por ejemplo baja y además estrella a la gente. Pero cuando se dice en la prensa que el ascensor social no funciona o la escuela no funciona como ascensor social, lo que se quiere decir normalmente es que sube menos gente. Es más difícil subir, se ha averiado al subir. Pues bien, la comparación entre 1990 y 2015-2016 dice exactamente lo contrario. En 2005-2011, a ver si no me equivoco más al decir las fechas, en 2005-2011 en España el ascensor sube más gente de la que subía y baja menos gente de la que bajaba. Excepto de una clase, la clase de los profesionales, en la que funciona igual. Baja, porque esa clase solo baja. Los de hijos de profesionales bajan los mismos aproximadamente que bajaban siempre. Digamos, pues, que hay más movilidad ascendente de las clases manuales a las no manuales de los profesionales e igual movilidad ascendente de las clases profesionales a las manuales. Dicho de otro modo, es una mejora considerable de la movilidad particular. Porque en términos de… cuando se habla de movilidad particular se puede hablar de mejora. En cambio, cuando se habla de movilidad global se habla de más o menos en términos cuantitativos. Aunque también hay un matiz de mejora. Cuando es más se supone mejor. Pero en el caso de la movilidad particular hay destinos mejores, que son los de profesionales, a menos que uno piense que su vocación realmente es ser obrero del campo. Y esos destinos, el acceso a esos destinos de todas las demás clases ha mejorado considerablemente. Las mujeres más que los hombres. Al punto que actualmente están iguales. En 1990, era más difícil para las hijas de clases manuales subir a clases no manuales y profesionales que los hombres. En 2005-2011 es exactamente igual. Hay igualdad entre hombres y mujeres. Y los dos, pero particularmente las mujeres, están mejor que en 1990. Y otra vez, si no he logrado explicarme, mi tiempo se ha acabado. Muchas gracias.